Esta competencia en San Luis, Missouri fue lo que llamamos una Open, más de 23 países estuvieron participando en este campeonato, para Americanos se llama, para Americanos y para Powerlifting, muy reñido, gente muy buena, o sea, los participantes estuvieron a su nivel, ¿verdad? Este miércoles conversamos con Roger Valverde sobre su participación internacional y dónde consiguió dos importantes preseas. Pude obtener por lo menos, esos también se clasifica por tanto disciplinas, por edades, digamos, por peso, por categoría, y en mi categoría tuve la oportunidad de obtener el primer lugar en lo que llaman leyenda, que es lo que para algunas personas que no conocen es lo que llaman categoría máster, entonces, bueno, es una gran oportunidad, solo el hecho de llegar a representar al país fue algo inmenso, o sea, estar ahí, estar presente, poder compartir con tantos países, con tantos atletas, y bueno, es una experiencia, la verdad es que para mí fue muy, muy enriquecedora, aprendí demasiado, este, ¿para qué? Para otros torneos, para un futuro, ¿verdad? Roger fue claro que la importancia de estos torneos es también abrir puertas para otros atletas del cantón y de nuestro país. Nuestro objetivo primordial también, este, teníamos la función de ir a abrir puertas, abrir puertas y lograr esas conexiones tanto con Costa Rica, con el resto del mundo, con lo que llaman el World para Powerlifting, que, entonces, ahí tuvimos la oportunidad de conocer personas, este, que, que están a cargo de todos esos movimientos, de todas esas organizaciones, y, y entonces, este, a raíz de eso hemos tenido muy buenos acercamientos, ¿para qué? para hacer crecer nuestro deporte. Venimos con, con nuevas proyecciones, venimos con nuevos retos, y, este, pues, muy agradecidos también de pertenecer a, a la, que el Comité Paralímpico, que la Federación Paralímpica de Parapagüel y que me tuviera en cuenta, y poderles también ayudar en eso, digamos, en fomentar el deporte. Entonces, ellos me decían, bueno, ahora tenemos, este, más proyectos, tenemos, este, venimos con más, y es, es eso, fortalecer el deporte a, a nivel nacional y podernos proyectar en todos los torneos internacionales que, que vienen a futuro. Este generaleño es un experimentado del gimnasio y espera que más personas con alguna discapacidad se unan al mundo del levantamiento de potencia. Él espera que más personas lleguen a este deporte y pueden pedir información al 89192850. Una invitación cordial, de verdad, de corazón a todas las personas que les gusta el gimnasio, porque desde ahí viene este deporte, ¿verdad?, al que les gusta el gimnasio, hacer ejercicio en un gimnasio, levantar, hacer un press de banca, que, que, que ellos ya saben que es eso, digamos, la persona que, 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 que va a un gimnasio y, 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 y escucha press de banca ya va a conocer que es eso. ¿Por qué? Porque la disciplina del para-powerlifting es eso, es un press de banca, es, es esa disciplina. Entonces, invitarlos para que se acerquen, si usted tiene una discapacidad física, este, que le permita hacer un press de banca, pues, acercarse, este, y la idea es, mi función aquí, digamos, como representante de, 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 de la federación paralímpica y en este cantón es eso, promover, invitar, ayudar, este, de alguna manera, me encantaría, mi sueño sería como poder tener un equipo, tres, cuatro personas que podamos ir a, a, a las competencias nacionales, pues, que van a haber competencias nacionales ahora, bueno, siempre ha habido en diciembre, entonces el próximo diciembre viene con más ganas. Imagínese que, que, que no solamente yo representara el cantón de Pérez de León, sino otros muchachos más que, que yo sé que hay por aquí y que, y otros que no conozco, digamos, y que les gusta, digamos, hacer ejercicio físico primero, digamos, como, como algo, este, salud mental, verdad, primero que todo, y después poder pertenecer a un equipo, poder representar y por qué no tener la oportunidad que yo tuve, o sea, cualquiera la puede tener, simplemente es, es ser fuerte, ser perseverante. Talento de Pérez Celedón que destacó en Estados Unidos.